Amar y Querer Escrito por Lady Supernova Narrada por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 3 Chicago Podía decirse que su historia de amor comenzó de manera forzada Cuando iniciaron con su relación ella estaba más que enamorada Y él por su parte se encontraba muy indeciso Archie se unió a Annie prácticamente animado por la insistencia de Candy Quien le pidió estar cerca de su amiga Fue una petición que lo tomó por sorpresa Pero aunque quiso negarse a hacer lo que ella le proponía no lo hizo Permaneció junto a Annie y puso su futuro en manos del destino Por fortuna los años fueron bondadosos con ellos Los hicieron novios, esposos, amantes y cómplices Finalmente Annie y Archie se casaron siendo muy felices Y permanecían así después de un año y medio de matrimonio La comunicación entre ellos era bastante fluida No se guardaban absolutamente nada Cuando Archie se enteró del triángulo amoroso que se había formado entre Albert, Candy y Terry No dudó en contarle los pormenores a su esposa Annie y él unieron fuerzas para convencer a Albert de que no fuera tan severo en sus decisiones Lamentablemente no tuvieron éxito El joven patriarca los ignoró por completo Y desde entonces no convivía mucho con ellos Él solo hablaba con Archie y lo hacía dentro del horario de trabajo Albert se encuentra en Laywood George me lo confirmó ayer Mencionó a Archie a su esposa mientras ésta le daba el biberón a su hijo Quien recién cumplía siete meses de nacido Lo intuía Tu tío es muy predecible Annie dejó libre un suspiro Te juro que no puedo comprenderlo, Archie Intento entender por qué está actuando así Sin embargo, no logró nada Archie sonrió al notar la hostilidad con la que Annie se comportaba Cuando él le hablaba sobre Albert Y es que ciertamente jamás la vio tan molesta con alguien Annie era pacifista por naturaleza No obstante, el tío le había hecho perder los estribos Yo tampoco lo comprendo De hecho, creo que ni el propio George lo hace ¿Qué puedo decirte? Parece que el tío abuelo William ya sufre de demencia senil Expresó Archie con diversión Annie sonrió pero luego no pudo evitar preguntarle ¿Tanto la ama? ¿Albert ama tanto a Candy que ha decidido comportarse así de intransigente? Cuestionó incrédula No creo que la ame Más bien pienso que está encaprichado con ella Y sigue dolido porque Candy se casó con Terry Archie suspiró y se aproximó a su mujer Está huyendo porque no desea que lo vean derrotado Él es muy orgulloso, Annie Después de todo, es un ser humano Mencionó a Annie haciendo que Archie riera sin poder evitarlo Siempre lo ha sido Es solo que Candy aún piensa que es un príncipe salvador La pobre en realidad cree que es como un hermano para ella Archie aclaró su garganta y a continuación añadió La verdad es que mi tío tiene toda la culpa de que ella piense así Porque jamás fue honesto Él nunca le habló de sus sentimientos No fue capaz de decirle que después de lo de la amnesia Sufrió cambios en su forma de sentir Pero Candy ama Terry Aunque Albert se hubiera confesado con ella Lo más probable es que lo hubiera rechazado Mencionó a Annie con tristeza Tal vez Más, si mi tío le hubiera confesado su amor Al menos Candy sabría por qué él no quiere hablarle Respondió Archie con cierta incomodidad Porque, ¿qué le sucedía a su tío? Se comportaba como si fuese un chiquillo rencoroso No entendía su actitud en lo absoluto Me duele mucho pensar que Candy no sabe nada de esto Archie besó la mejilla de su mujer Y a continuación se acercó para darle un abrazo Deberíamos hablar con ella Solo así va a entender lo que sucede con Albert No, querida Eso no es buena idea Archie movió la cabeza en señal de negación Pero, ¿por qué no? Archie, cariño Ella vive engañada Exclamó Annie con evidente preocupación El joven volvió a negar y respiró hondo Trató de hacer comprender a Annie Quien, desconcertada, le miraba Insisto Ese no es nuestro asunto Terry no aceptaría que nos inmiscuyéramos Me ha dado a entender una y mil veces Que solo Albert, o en todo caso él Pueden decirle a Candy lo que está pasando Terry ha cambiado Ya no es el mismo chiquillo malcriado Tal vez, si hablamos con él Acepte nuestra ayuda Ciertamente ha cambiado No obstante, cuando el asunto lleva el nombre de Candy Es bastante obstinado Ya lo sabes Nadie puede meterse Annie recordó lo territorial que era el joven Granchester Su relación con Candy Nadie la tocaba Era por demás apasionada La forma en la que él defendía a la chica Definitivamente no permitiría una intervención de ese tipo Annie por fin lo comprendió Archie tenía toda la razón Entrar en ese triángulo podía traerles más conflictos Y Candy no necesitaba eso Terry se lo dirá Afirmó el joven Cornwell Él ya me ha dado su palabra Si Candy insiste en ver a Albert Y si Albert sigue negándose Terry le enterará de todo Añadió haciendo que Annie abandonara sus negativos pensamientos Ojalá sea pronto Expresó la joven sonriéndole a su hijo Que inocentemente jugaba con su sonaja Ojalá se lo diga Porque no me gusta verla así No te preocupes más Ya pasará todo esto Y las cosas seguirán como siempre Confiemos en Terry Archie amarró a su esposa en un abrazo Y después depositó un beso en sus labios Verás que pronto el problema se solucionará Eso espero Te amo Archie Muchas gracias por animarme Y yo te amo a ti Declaró él emocionado Archie la besó de nuevo Luego tomó a su hijo en brazos Permitiendo así Que Annie comenzara a arreglarse Mientras la observaba No podía dejar de pensar en sus palabras A él también le dolía ocultarle la verdad a Candy Pero ¿Cómo intervenir en un asunto que no les concernía? Ese problema era solo de ellos Ni él ni Annie Podían entrar y pelear en esa batalla Por mucho que les doliera ver a Candy así Tenían que mantenerse al margen del problema Eso era lo correcto O acaso Se estaría equivocando Había pasado una de las peores noches de su vida Jamás creyó que quedar bien e impresionar a hombres Sin una pizca de educación Fuera algo tan difícil Por Dios Ellos tenían que ser los que lo atendieran Tenían su dinero ¿Por qué debía ser él quien se encargara del entretenimiento? ¿Acaso era un bufón? Neil respiró profundamente Y después soltó el aire contenido Su vida se había convertido en un caos Y el telegrama de su madre se lo reiteraba La mujer estaba esperando Que él viajara a la casa de campo Y se entrevistara con ella Aquello era lo último que él necesitaba Sarah y Joseph habían confiado en él Y ahora todo estaba de cabeza Sus socios no le presentaban ganancias Y el juego lo estaba haciendo perder muchísimo dinero ¿Qué maldita explicación les daría a sus padres? Se encontraba realmente aterrado Por si eso no fuera poco Elisa también le daba muchos problemas Los rumores de que frecuentaba a Guido Gilardino Y a Luca Moretti Al mismo tiempo Eran cada vez más grandes La chica sencillamente no tenía límites Ella estaba hecha un desastre Y eso estaba arruinando sus sociedades No sabía cómo controlarla Se sentía atrapado Pues su hermana se estaba convirtiendo En una callejera Y él no sabía qué hacer al respecto El ruido de un automóvil Le anunció la llegada de su hermana Toda la noche esperó por ella Y por fin la joven se dignaba a llegar Furioso se levantó de la cama Tomó su pijama Y la colocó por encima de su cuerpo desnudo Trató de respirar y serenarse No le convenía hablar con Elisa Mientras estuviera así de enojado Una vez que estuvo listo Salió de la habitación Justo al momento en el que su pelirroja hermana Subía por las escaleras La joven sonreía descaradamente Y se tambaleaba sin control Al verla así Él supo que no iba a poder mostrarse tranquilo Por mucho tiempo Elisa estaba ebria Neil casi se muere de la impresión Al percatarse del aspecto de la joven Aquel atuendo estaba muy lejano De ser el de una señorita de sociedad No interesaba si eso era lo que dictaba la moda Ella era una chica decente Y sus vestidos le parecían vulgares Llegas tarde, Elisa Le dijo Neil mientras le ayudaba a reincorporarse Tú no eres mi padre Respondió Altiva Deja de tratarme como si fuera una bebé Eres una idiota Lo sabías Explotó el moreno aguantando las ganas Que tenía de golpearla No soy más idiota que tú, hermanito No más que tú Contestó Elisa con diversión Ella lo empujó y siguió con su camino Neil de verdad deseaba ahorcarla Odiaba sus actitudes de niña caprichosa Detestaba verla así, perdida, arruinada ¿Con quién estuviste? Preguntó ansioso por saber si su hermana había cometido una tontería Te diré, hermanito Ni yo misma lo recuerdo Aquellas palabras encendieron la sangre de Neil El muchacho avanzó hacia ella y la tomó del brazo La sacudió violentamente mientras la chica se quejaba Y rogaba para que la dejara en paz ¡Maldita seas, Elisa! Neil la miró asqueado Y con un profundo desprecio añadió ¡Eres una... una... ¡No te detengas! ¡Solo dilo! Espetó retándolo Neil no se atrevió a decirlo A pesar de estar tan enojado Sabía que no podía ofender a su hermana de aquella manera Sin embargo, divertida por su estado etílico Ella confirmó lo que él no se atrevía a decir en voz alta Soy una ramera, Neil Aceptó Elisa ¡Cállate! ¡No hables así! ¿Qué sucede contigo, muchacha tonta? Preguntó Neil apretándole cruelmente el brazo ¡Suéltame! Exigió la pelirroja intentando defenderse ¡¿Con quién estuviste? ¡Dímelo! Los ojos de Neil parecían despedir llamas Pero Elisa y su carácter jamás se doblegaban Ella sonrió y con agilidad se soltó del amarre de su hermano No tienes derecho a saber de mi vida íntima Respondió la joven ignorando las súplicas de Neil ¡Tengo todo el derecho, Elisa! ¡No, no lo tienes! ¡No eres nadie para mí! Elisa corrió hasta su habitación y se encerró con llave Neil nada pudo hacer ante eso Después de insultarla en repetidas ocasiones terminó por rendirse Regresó a su alcoba, se cambió de ropa y salió de la mansión Tenía que averiguar en dónde estuvo toda la noche Y mientras obtenía aquella respuesta Rezaría para que sus sospechas no fueran ciertas Si su hermano estaba jugando con Guido y con Luca Él sería hombre muerto Y ella... Ella correría con la misma suerte Los rayos del sol vespertino se empezaron a colar a través de la ventana Candy se apresuró a recorrer la cortina Y así permitir que solo unos cuantos rayitos se asomaran Dejando que estos iluminaran bellamente la habitación Al tener todo listo regresó a la cuna Y de nuevo cargó al pequeñito Que impaciente exigía sus brazos Sostener al pequeño bebé de Annie y Archie Era sin duda una de las mejores experiencias que había vivido Ese hermoso jovencito la había conquistado por completo Y desde que lo conoció añoraba tener un bebé tan bello como él Mientras lo arrullaba recordó con alegría que ese niño llegó a su vida Casi al mismo tiempo que lo hizo Terry El pequeño nació tres días después de que ella y Terry Se reencontraran y se comprometieran Cuando viajó a Chicago para conocerlo Terry ya estaba a su lado Fue el primer día de diciembre No cabía duda de que 1919 fue un gran año Pues tan solo 30 días después Ella y Terry contrajeron matrimonio Josh Le llamó al bebé con ternura ¿Sabes que yo seré tu madrina? La próxima vez que venga aquí Te bautizaremos tu tío Terry y yo Mi niño Toda la familia estará reunida para celebrarte Tus abuelos La tía Elroy Albert Y bueno, tal vez alguien más estará presente Aquello último lo dijo en un susurro Pensando en la sospecha que en esos días Rondaba por su cabeza Josh la miraba emocionado con sus bellos y brillantes ojos marrones Iguales a los de su padre El pequeño le sonreía Y después tiraba de sus risos con fuerza Eres muy travieso Muy, muy travieso Candy sonrió y enseguida le dio uno de los juguetes Que estaban sobre el mueble Josh tomó el avión y renunció a sus travesuras Con desmedida alegría El chiquillo comenzó a estudiar el avioncito Y eso hizo que la muchacha sonriera de oreja a oreja Creo que una parte de Steve vive en ti Tu tío estaría muy orgulloso de verte Dijo con voz melancólica sintiendo ganas de llorar Recordar al encantador Steve Cornwell siempre le conmovía Terry entró silenciosamente a la habitación Y con tranquilidad se sentó sobre un sofá Su corazón se estremeció mientras observaba a Candy platicar con el bebé Él deseaba darle un hijo Lo anhelaba más que nada en el mundo Seis meses habían pasado desde que se casaron No obstante, ella no había logrado quedar embarazada Aún no visitaban a un médico Pero él notó que Candy no era regular en sus periodos No sabía la gran cosa sobre embarazos Mas estaba seguro de que eso definitivamente tenía algo que ver Muchas veces pensó que no tenía demasiada urgencia por un hijo Él estaba convencido de que sería feliz de cualquier forma Siempre y cuando estuviera Candy a su lado Sin embargo, cada vez que la veía con el pequeño Josh en brazos Deseaba con todas sus fuerzas poder convertirla en madre La joven rubia sintió su presencia y de inmediato volteó para verlo ¿De verdad que es igualito a Archie? Comentó al notar que Terry la observaba con atención Solo espero que no sea igual de malo para las peleas Contestó Terry burlonamente Terrence Lo reprendió ella con sutileza Ya, ya Mi ahijado tendrá a su padrino Para enseñarle No es así, Josh Cuestionó al tiempo que el bebé sonreía Terry Candy lo miró con resignación Él se acercó hasta ellos Y besó la pequeña y rosada mejilla de Josh Y después pidió ayuda a Candy Para que le indicara cómo tenía que cargarlo Fue el turno de Candy para admirar a su esposo La imagen de Terry sosteniendo a Josh Con tanta delicadeza Inevitablemente la hizo ponerse sentimental Por mero instinto se llevó la mano a su vientre No puedo decirle nada Aún tengo que visitar al médico Se recordó en pensamientos Aguantándose las ganas de hablarle a su esposo sobre sus sospechas ¿Estás llorando? Preguntó Terry sumamente preocupado No pasa nada Es solo que Te ves tan lindo así Ella limpió sus lágrimas Más sonrió Tratando de ocultar sus sentimientos Terry ya había colocado a Josh en su cuna Por lo que de inmediato se acercó a Candy Para enredarla en un abrazo Candy, mi amor Algún día viviremos la dicha de tener a nuestro propio bebé Terry besó su frente en primera instancia Luego descendió hasta sus labios Para besarlos con ternura Candy correspondió a ese gesto Y le permitió confortarla Sus ciclos menstruales nunca fueron constantes Ella conocía su cuerpo Hacía cambios sin previo aviso Había meses en los que su flujo no se presentaba Sin embargo, luego llegaba como si nada Eso le sucedía siempre Pero su mente le advirtió Que el retraso actual no era normal Algunos motivos contribuían a hacer más grandes sus sospechas El más importante era el malestar por las mañanas Annie le insinuó una y otra vez que podía estar embarazada Candy así lo pensaba también Era enfermera y sabía de esas cosas Con todo y eso era consciente de que algunas mujeres sufrían embarazos psicológicos Por eso creía que aún no era tiempo de impactar a nadie Debía estar 100% segura Tenía que contar con la opinión de un profesional Antes de echar las campanas al vuelo No deseaba que Terry se ilusionara en vano Ella sabía que cada cuerpo era distinto El suyo era un completo misterio en cuanto a la ovulación Así que no podía dejarse llevar por la ilusión de un embarazo Muchas parejas pasan por lo mismo Suelen esperar un tiempo considerable antes de tener a un bebé en brazos Agregó Terry tratando con todas sus fuerzas de animarla Sí, es algo muy habitual Cada cuerpo es distinto Pero ya verás que pronto lo conseguiremos Respondió tan optimista como siempre Terry estuvo de acuerdo Después la besó de nuevo Haciéndole saber que, de cualquier manera, él la adoraba Además, siempre podemos intentarlo Es demasiado bueno eso de escribirle a la cigüeña ¿No crees, señora Pecas? Ay, qué cosas dices, Terry Reprendió la rubia ¿No te acuerdas la forma en la que le escribimos ayer? Inquirió el actor Ella se sonrojó al recordarlo El juego que comenzó en la piscina les dio cuerda para rato Tanto así que habían escrito no una, ni dos Sino varias veces durante toda la noche Afortunadamente, el cuarto de los invitados estaba fuera de la casa de Archie Y nadie los podía escuchar ¿Lo recuerdas, señora Granchester? Preguntó alzando una ceja O tal vez quiere que le refresque la memoria Propuso tomándola por la cintura para presionarla contra su cuerpo Candia sintió y con dificultad respondió Lo recuerdo ¿Cómo olvidarlo? Terry sonrió con descaro y lentamente se apartó de ella Era lo más prudente Porque después de todo estaban en el cuarto del bebé Si no se detenía, terminaría amándola como un loco sobre el sofá Y si eso sucedía, Archie los echaría de la casa por pervertir a su hijo Después de unos segundos acercó su boca a la oreja de la aturdida Candy Y como si de un secreto se tratara, le susurró Te amo y te deseo ya Pero será mejor que me vaya Ella estuvo de acuerdo Asintió varias veces sintiéndose mareada Completamente perdida por escuchar la voz de Terry en su oído Te espero en la recámara No es mi intención terminar por profanar la habitación del tímido elegante Añadió sonriéndole a Josh, quien ya se había quedado dormido ¿Tímido elegante? Candy ahogó su risa De inmediato colocó una mano sobre su boca y negó con la cabeza ¡Grosero! Susurró empujando a su esposo hasta la puerta No puedo evitarlo Esa es su perfecta descripción Se parece a los dos El actor besó a su mujer y con un tono seductor agregó Te espero Por favor, no tardes Iré en un rato, de acuerdo Respondió Candy con una gran sonrisa Al tiempo que cerraba la puerta y regresaba hacia la cuna Para despedirse del adorable Josh Cornwell Continuará Continuará Gracias por ver el video